Ahora llega para ti algo diferente Un ritmo que te pone a bailar Un grupo que ha alcanzado el éxito gracias a su propio mérito Te dedico esta canción Producciones AGM Tiene el orgullo de traer para ti A los de la cordión alegre Mira como viene bailando Al ritmo tropical por excelencia Mira como viene bailando Ellos son el grupo Brisa Brisa Brisa